Mi compañera Silvia Yanet López Fuentes y su servidor Emanuel Martínez les vamos a platicar sobre nuestro proyecto cerradura Bluetooth. Nuestro proyecto consiste en lo siguiente, vamos a tener una cerradura que va a estar implementada por dentro de nuestra casa, la cual solo tendremos que colocar la llave encima. Después de eso, todo lo haremos a través de nuestra aplicación en el celular. ¿Qué es lo que haremos? Vamos a tomar nuestro celular, nos vamos a logrear a partir de nuestro código QR y entonces lo que procedemos a hacer es elegir entre un listado los dispositivos a los que nos podemos interconectar. Una vez que tengamos esto, daremos las órdenes a través del reconocimiento de voz, nosotros iremos realizando las operaciones de una cerradura. Nuestro proyecto, la justificación es de que podemos implementar una cerradura más barata y de la misma manera que una cerradura eléctrica, pero sin el costo de la misma. Soy Emanuel Martínez y soy orgullamente Politécnico.